Bueno, señores y señoras, por primera vez en la historia de este canal de YouTube, Eugenia y yo en un duelo a muerte. Esto es... El Makeup Challenge. Es correcto como ustedes lo están presenciando ahorita en este canal de YouTube. Eugenia de Baile, mi hermana. Marta de Baile, su hermana. Vamos a hacer por primera vez en la historia de nuestra hermandad un reto de maquillaje. ¿Tuvieron a alguien? Es momento. Es momento. Porque la gente luego comentan, ¿Qué bonito te maquillas, Marta? Eugenia, ¿por qué no te maquillas casi? Vamos hoy a aclarar las cosas. Las editoras de cada una de nosotras, Carla, que lleva la edición de la plataforma de The Beauty Effect, Nathalie, que lleva la plataforma de todo la revista MOA y Marta de Baile, se les ocurrió, porque traen un pique en la oficina desde hace muchos tiempos, que nos iban a echar a estos dos gallitos a pelear. Entonces, el día de hoy, tenemos como reto, impuesto por Nathalie y Carla, a ver quién se maquilla mejor en exactamente 10 minutos. ¿Ok? Para efectos de este tutorial, lo único que nos pusimos antes de comenzar fue la preparación de la cara. Yo utilicé el Confidence in a Cream de It Cosmetics, porque acuérdense que tienen que tener la piel muy hidratada, muy bonita, para que reciba mejor el maquillaje. Y Eugenia, ¿quién sabe qué se usa? Y yo, Embryolisse, junto con tres gotas de Low Drops de Barbra Star. Nada más quisiera que ustedes vieran la cantidad de productos que tiene Eugenia en mi baño y las tres cosas que tengo yo, que es con lo que yo me maquillo todos los días. Ok, les voy a decir por qué. Ajá. Porque yo llegué a la casa de Marta, preparada. Y pues Marta está en su casa y puede sacar 20 cosas. Ajá. Y yo traje todo esto. Ok. Eso es todo. Ok, yo nada más traje estas cosas. Es lo que es, es una intrigosa. Y esto es lo que yo uso para maquillarme todas las mañanas. Ok, Eugenia, ¿así te maquillas todas las mañanas? Porque en mi vida le he visto cargar una maleta con todo eso. Para nada, para nada. Ajá. Lo voy a demostrar. Ok, acuérdate, son 10 minutos. No hay de un minuto más. Denme chance. ¿Me puedo hacer una colita de caballo? Sí, te voy a hacer una colita de caballo. Ok, para el calentamiento. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a ver quién se maquilla mejor en el menor tiempo. Esto yo, honestamente, lo podría hacer en el coche. No sé dónde te maquillas tú. Yo en el baño. En el baño. Yo en el baño. Sí, yo en el coche. Te digo algo, tú eres muy fuerte para el maquillaje. Ajá. Creo que yo soy fuerte para otra cosa. Ajá. ¿Qué? Skincare. Es mi fuerte. Entonces, cada quien es suyo, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¿Estamos listas? Estamos listas. Que gane la mejor. Ay, aborazada. Que gane. No, ven. Muy bien. Qué bueno. Yo voy a empezar con un CC Cream de It Cosmetics y un Beauty Blender. Yo con mi Beauty Blender también. Mi color es Medium Tan y con un Pump. Ahora sí que I go a long way. Yo lo mojo con una locióncita que tengo, Disdine, un agua normal. Y con esto me va a dar un glow muy bonito. No, es que fíjate que mi base, que es una CC Cream, que es Highly Illuminating con SPF 50, ya no necesita ninguna otra hidratación porque ella funciona. También la mía. Perfectamente solita. Edward Bess. Ok. Mi mousse Edward Bess es una maravilla. Y toda la gente me dice que casi no parece que traigo maquillaje. Bueno, todo mundo quiere traer lo que yo traigo. Qué cosa más rara, ¿no es? Me lo voy a bajar un poco. Esto es muy importante. Porque si no, puede verse la diferencia entre tu cuello y tu cara. Ah, pero no te tocas el cuello tú. Sí, un poco la fijada. No, yo no me lo tengo que maquillar. No me digas. Ya naturalmente se ve bien. No, yo siempre para verme impecable, pues en las fotos, en el Instagram y en la vida real. Yo tengo naturalmente el párpado oscuro. Entonces, la verdad es que me pongo muy poca sombra en las mañanas. Y en maquillaje de día casi no traigo nada en el párpado. Pero bueno, haciendo pequeños golpecitos. Aquí está mi piel. Y así me queda con mi CC Cream de Eros. Muy bien. Voy a continuar. No sé por qué este es el orden en que hago las cosas, pero me voy a hacer las cejas. Y las cejas no tienen que ser cejas de mi hermana. Ay, Eugenia, apenas va en la base. Qué preocupación. Curiosamente yo también hago también las cejas después. No me digas. Qué curioso. Entonces me voy a hacer las cejas con un pincel muy delgado. Y nada más voy a tratar de rellenar algún hueco. A mí me gusta que se vean los pelitos separados. Y que no se vaya a ver toda la ceja totalmente rellena. Hago un poco un pico en el arco, como pueden ver acá. Me la peino. Y ya tengo la ceja lista. Me voy a hacer la otra. Yo también quiero hablar. Veo, Eugenia, también va a estar. Yo también quiero hablar, eh. Ok, habla tú. Vas tú. Yo voy a agarrar este lapicito. Y me voy a hacer una ceja bien natural. Nada más voy a rellenar. Voy marcando estos pelitos. Vean ese lapicito que de regadito es. Ok, una vez que ya acabé con las cejas. Yo la verdad es que no uso casi polvo. Porque no me gusta la cara mate. Y siento que con la edad el polvo te hace, hijo, que se te marquen más las líneas de expresión. Solamente usaría polvo en ciertas partes de la cara. Donde a lo mejor tiene ciertos brillitos. Voy a tomar este Bye Bye Pores. Que es súper, súper suave. Súper suave. Y me voy a poner nada más un poquito en las partes en donde brillo. Y no quiero brillar. Que es básicamente el puente. Yo sigo en la ceja porque como soy de ceja muy clara. Y la frente también. Me gusta mucho. Vamos a ver quién habla más fuerte. ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver quién habla más fuerte. Para que la ceja se marque yo necesito mucho color y mucho trabajo para que se vea bien trabajada. Muy bien. Y con expresión. Ok. Por eso me ven que uso como varios productos. Ok, aquí tengo el Your Most Beautiful You de It Cosmetics. Que viene con un iluminador, un blush y aparte trae el bronzer. Y voy a ponerme un poco de bronzer para marcar un poco los pómulos y hacer un poco de contour en la cara. Me manché ahorita porque está de Marta, güey. La odio. ¿Por qué apenas vas en las cejas, Eugenia? Porque te dije ya. Yo no tengo una ceja oscura. Ok. Tengo que trabajar en ella para que se no... Bueno, esta brocha es una brocha angular, como pueden ver en este video. Y me voy a poner un poquito de bronzer abajo de los pómulos. Me lo voy a poner aquí para marcar más el óvalo facial, tanto del que habla Eugenia. Oigan, por cierto, yo ahorita acabo de usar el que es de Charles Chesbury para las cejas y ahorita voy con Glossier, el Boy Brow. Ok, es una maravilla. Ah, yo también tengo... Para que la ceja se vea muy tupidita, vean qué bonito. Yo también tengo algo para las cejas de E. Y me lo voy a poner así. Mira qué bonito. Y miren qué bonito se me paran mis cejas también. Esta se me había olvidado. Me gustan las cejas que se ven como peluditas. ¿Ya vieron? Muy bien. Continuando, ya que me puse un poquito de bronzer y puedo seguir porque la maravilla de este bronzer es que es un bronzer que puedes como hacer en capas y hacerlo tan oscuro y tan profundo como tú quieras. Pero, bueno, pensemos que es de día y tampoco me quiero ver muy dramática. Bueno, ahora yo estoy usando un cepillo de My Kit Co. Que es como un cepillo de dientes para peinar las cejas de arriba. Y vean qué bonita. Me queda. Muy bien. De una manera muy natural. Qué bueno. Ya no sabes el gusto que me da. Ok. Ahora de la paleta Superhero de It voy a usar un color que es un poquito mostaza, beige, nada más para darle profundidad a mi párpado. Súper, súper natural. Ahí está. Yo ahorita voy a usar un delineador de ojos de Glossier, de Sastre Pass, que me fascina el color. Es un vino. Y esto lo voy a incorporar en la parte de arriba de mi párpado. Ay, yo no me hago eso, fíjate. Y Vicente siempre me lo hace, pero yo no me lo hago. No sé por qué. Y se ve bien padre, ¿eh? Pero no sé. Como que no tengo paciencia. Luego me voy a poner el Bye Bye Undry, que para mí es el mejor corrector que hay en el mundo. Y esto lo pongo al final porque cuando me pongo sombra o cualquier cosa, no quiero que se me manche la ojera y tener que retirar el exceso después. Entonces me voy a poner un poquito, o sea, un puntito literal. Dirían los gringos, goes a long way. Oye, Marta, fíjate que... Yo lo hago con el dedo porque derrite muy bien el corrector. Oye, Marta, fíjate que olvidé una cosa. ¿Qué? A ver si me da puestos. A ver si me da puestos. ¿Qué? Necesito ponerme mi sombra de ojos y se me olvidó mi brocha. Ah, pues la señora no viene con las herramientas. ¿Estás de acuerdo que ni modo? Estamos en tu casa. Se las va a poner con el dedo, no es cierto, te presto una brocha. Ok. Me estoy poniendo una sombra ya viejita, que es de Maybelline. Me gusta mucho el color porque es como un morado oscuro. Y me gusta poner mucho ese color porque siento que es un color que le va muy bien a mis ojos. Que lo resalta muy bonito. Yo ya acabé con el corrector. Y después de que me puse el corrector, que pueden ver que me lo puse en el lagrimal, en la parte más oscura de la ojera. Y lo bajé un poquito porque aquí yo tengo como dos puntitos, como dos sombritas rojas, que no termino de entender por qué son. Pero esas me las tapo con el corrector. Y de hecho hay gente que se pone el corrector y les quiero enseñar esto. ¿No te importa, Eugenia, que hable un poquito más en este momento? Pero si quieres verte un poco más marcada aquí, te puedes poner un poquito de Bye Bye Under Eye. Es suficientemente fluido para que no se te vea super cakey. Y también suficientemente fuerte para tapar cualquier imperfección que tengas. Y ahora voy a ponerme esta sombrita de nuestro secreto, que ahorita veo cuál es la marca. Vean qué bonito, es un color como frambuesa. Y entonces me pongo esto y siento que ya el ojito agarra sombrita, se ve muy natural. Y es una sombrita, siento que es muy coqueta. Pero tú te usas bastante sombra, ¿no? Es que siento que la sombra me da profundidad en el ojo. Entonces el ojo ya no se ve como tan cerradito. Muy bien. Mi teoría. ¿Es tu teoría? Es mi teoría. ¿Y tú que eres güera, usas rimel café o usas rimel negro? No, fíjate que no, Marta. Fíjate que uso el rimel, este me fascina, que es un rimel de Bobby Brown que se llama Eye Opener. Lo que me encanta de este rimel es que instantáneamente siento que el ojo se vea no salir. No me digas. Y otra cosa bien curiosa de mí, no me chino la pestaña. No, fíjate que yo tampoco, Eugenia. Pues yo uso un rimel que es una maravilla, que es el superhero de It. Y ahora ya voy yo con el rimel. Al último me voy a poner las chapitas. Y yo sí me pongo varias capas de rimel y el superhero es una maravilla porque es negro, es contra agua. Y el superhero es una maravilla. Vean la diferencia de esto, vean como este ojo ya se vea no salir. Bueno. Es el Eye Opener. Y el superhero es una maravilla porque es súper negro, lo puedes retirar solamente con agua y lo amo. Entonces el chiste es que... Vean por favor, ve por favor como se ve el ojo. ¿Alguien le puede pasar su rimel a Eugenia? Acuérdense de ponerse rimel en la raíz de las pestañas. Porque eso, digamos que para mí, porque yo no uso este delineador arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera. Sustituye el famosísimo delineador de ojos que nos poníamos en los ochentas y en los noventas. Voy a dejar secar un poquito el rimel para que agarre más consistencia. Y ahorita regreso con el superhero. Y ahora voy a tomar mi... Your Most Beautiful You con una brocha de E9cita. Y entre el highlighter y el blush voy a mezclarlo. Quito el exceso. Ay, está cañón porque como no estoy en mi casa... Ay, sí. ¿Saben qué? Este es bien bonito. Es un blush que me voy a poner de Bare Minerals. Vean por favor el color. Y van a ver el glow y el como shimmer que da en la piel. Vean esta bonita. Regreso a ponerme más rimel. ¿Se fijan? Es como un color como peachy. Pero se ve como... El mío también es pechita. También, Eugenia. Y como lo combine con highlighter también. Con la misma brocha que me paso el blush, también me lo paso en los ojos. Entonces como que ya da como un look como... Muy natural. Y muy integrado, ¿no? Muy integrado. Eugenia. Yo soy muy orgánica, gente. No soy tanto de técnicas. ¿Quién te enseñó a maquillarte? Me dejo más llevar por la intuición. ¿Como que esto es algo que te tiene que enseñar tu mamá? No. ¿O quién te enseña a maquillarte? Es que uno la aprende sola, no. Pues es que yo me maquillaba desde chiquita, ¿no te acuerdas? Es como cocinar. Era como súper obsesiva de la maquillada. Miren. Voy a poner esto, lo voy a mezclar con uno de Bobbi Brown. Fíjense que en el blush yo sí me clavo mucho. Hago como muchas mezclas. Hasta que ya encuentro realmente cómo quiero que se me vea la cara ese día. A mí mucho me preguntan de la pintura de labios que uso. Y no crean que no les contesto por grosera. No les contesto porque uso tantas diferentes. Yo también. Una encima de la otra. Haces como mucho layering, ¿no? Hago mucho layering. Entonces, como que nunca vas a explicarles con qué color acabé. En fin. Pero, por ejemplo, yo estoy notando que ahorita me hace falta más rosita. Sí. Entonces, voy a agarrar este rosita. Yo le doy un poco más de color claro. Puede ser un highlighter, puede ser cualquier pintura de labios. Es un poco más clara que la que te pusiste. Este, voy a terminar de sellar. Soy una obsesiva del rímel, entonces me voy a poner más rímel. Sobre todo en las esquinas para que se me hagan las pestañas. Ya vieron como de gatito. Y lo mismo voy a hacer aquí. Ahora, yo me estoy ya delineando el labio. Es un delineador que uso, que la verdad no me acuerdo la marca. Pero siento que algo que puede funcionar muy bien es Spice de MAC. Como que no falla. Señoras y señoras, I am done. Es más, todavía me voy a entretener más y me voy a echar un poquito de polvo. Nada más para sellar esta parte. Ahorita les voy a enseñar un lipstick que me fascina. Que ese lo uso casi todos los días. Piesa de base. Y es uno de claras. Divino. Qué color de sombra le había echado genial. Me voy a afilar la nariz con lo que sobró de la sombra beige que traía yo. Y ahora sí ya no tengo nada más que hacer. Qué bueno. Qué bueno, mamá. Y me importa. Adelante. Esperamos. Ahora, ese blush está bien esparcido. Es que no estoy en mi casa. Estás todo de acuerdo con mi insegura. Vean cómo voy. Yo mientras me voy a hacer un peinado. Es que es más intriguosa. Mientras me voy a hacer un peinado. ¿Sabes qué? Me voy a hacer un poco de crepe. Yo sabes que ya soy obsesiva, así como tú del rímel, del blush. A mí me fascina el blush. Que quede, que quede como, que la cara se me vea como iluminada. Y ya, ¿sabes lo que hago después? Y a mí me gustan las chapitas de Katie también. ¿Y saben qué hago? Como un toque final siempre. Sí. ¿Sí? Siempre. ¿Qué? Este. El Flawless Filter de Hollywood, el Charles Tilbury. Y no lo uso en toda la cara. Yo cuando ya estoy maquillada, solamente le pongo en esta parte. Así. Voy a usar más esta paleta. Para que se vea glowy, Marta como siempre queriendo. Use coated. A ver, mira. Ve que bonito este glow. Vean este glow. Vean por favor este glow. Ese glow a mí me lo da mi base. Pero también hay otros glows y clay. Pero ahora, el glow es algo que nunca, nunca fácil. ¿Tú eres chapeada de un lado que del otro? Sí, no estoy en mi casa. No sé. Ahí estoy. Así me podrán ver a las 10 y 5 de la mañana todos los días. Yo acabé desde antes. Me gusta mucho el layering también del lipstick. Me gusta mucho este también de Bobbi Brown, porque es un como rosita que lo pongo encima. Y que siento que el labio como que queda muy bonito. Ahora, este es un look, como pueden ver, muy natural. A mí me gustan, sabía, la calle. O sea, de más autista. Ahora, solamente suelto el pelo. Y estoy lista. A la ida. Con un look natural. Parece que no estoy maquillada. Pero sin embargo, me veo muy bien. Muy bien. La pregunta es, ¿quién lo hizo mejor? Claramente, yo lo hice más rápido. ¿Cuál maquillaje les gusta más? ¿El de la morena de fuego o el de la rubia de hielo? Ahora, va a haber que ver una cosa, ¿eh? Vamos a ver después, cuando salga este video, cómo realmente se va a indicar en la pantalla. Bueno. Porque hay que saber maquillarse para la cámara. Porque eso es muy natural. Ajá. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Si les gustó este video, y si quieren más retos entre ella y yo, por favor, déjenos en comentarios. Denos subscribe, clica la campanita. Pero por sobre todas las cosas, díganos quién lo hizo mejor. Y nunca olviden, lo que sea que sepan hacer, siempre compártanlo. Eugenia, buena suerte. Que gane la mejor. Gracias.